sobre prohibición de páginas web pro-anorexia y pro-bulimia, que formulará en nombre del Grupo Parlamentario la señora Guijara. Gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de ADANER, a la señora doña Encarnación Sánchez y doña Emilia Hernández, presidenta de la Asociación y también de la Federación a nivel nacional, que hayan venido y que hayan colaborado en esta moción. La anorexia y la bulimia son trastornos de la alimentación que quizás, sus señorías, al igual que la inmensa mayoría de la sociedad, ya conozcan. Se trata, en el caso de la bulimia, de un trastorno alimentario psicológico caracterizado por el consumo de comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, también llamados atracones, seguido de un periodo de arrepentimiento que puede llevar a eliminar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. El temor a engordar afecta directamente a los sentimientos y emociones del enfermo, influyendo de esta manera en su estado anímico, que en poco tiempo desembocará en problemas depresivos e incluso puede llegar al suicidio. Los perjuicios físicos también son de extrema gravedad, van desde daños en el tórax, dientes, inflamación del esófago, problemas gastrointestinales, cardíacos y también en los riñones. Por otro lado, la anorexia nerviosa es una enfermedad específica caracterizada por la pérdida autoinducida de peso, acompañada por una distorsión de la imagen corporal que también tiene graves consecuencias físicas y psicológicas. Se estima, como ya dijera mi compañera doña Violante Tomás, que entre el 1 y el 3% de la población juvenil femenina presenta estas alteraciones y, desgraciadamente, los últimos estudios apuntan a que va en aumento. En este punto, quiero señalar que no es exclusivamente un problema del sector femenino de la población, que también hay casos de chicos, niños o en edad adulta, hombres, pero que la gran mayoría sigue siendo femenina. Con relación a la edad, la anorexia nerviosa aparece de forma prioritaria en la adolescencia, siendo las edades más afectadas las comprendidas entre los 12 y los 25 años, considerándose de máximo riesgo el grupo entre 14 y 19. Respecto a la bulimia, esta suele comenzar algo más tarde, en torno a los 16-18 años. Aparece rara vez antes de la pubertad y afecta a chicas mayores con frecuencia de 25 en adelante. Desafortunadamente, también empezamos a ver que estas enfermedades empiezan cada vez antes, incluso llegando a haber casos de niñas de 11 años. Si a todo esto le sumamos que existen páginas web enfocadas única y exclusivamente al fomento de estas enfermedades, entenderemos que las peticiones por parte de numerosas plataformas familiares y asociaciones de que se eliminen estas páginas tienen, desde luego, todo el sentido del mundo. Actualmente, Internet es uno de los medios de comunicación, de búsqueda de información y de relaciones sociales más rápido y eficaz. Probablemente, la práctica totalidad de la sociedad lo utiliza y obtiene beneficios de él. Pero, en ocasiones, también es toda una fuente de peligro. En este caso, lo es directamente para la salud de las usuarias de dichas páginas, ya que podríamos decir sin temor a equivocarnos que no encuentran absolutamente nada positivo en ellas. Se llaman princesa sana y mía. Es su forma de denominarse y así distinguen si son enfermas de anorexia o de bulimia. Para ellas, es una forma de vida y de luchar por su objetivo, ser perfectas. Es verdaderamente impactante lo que nos encontramos a un solo clic tras este renombre. Si sus señorías lo comprueban, verán que tan solo con poner princesa sana y mía, aparece toda una lista de blogs, páginas y direcciones que enumeran sus reglas, sus consejos y sus metas. Les he de confesar que cuando me preparaba esta intervención, cuando me estudiaba la información y cuando visitaba estas páginas, dudé entre hacerlo de una manera resumida, quizás para intentar evitarles lo duro que puede llegar a ser, o, por el contrario, hacerlo de una forma realista. Opté por la segunda, ya que considero que nuestro trabajo es conocer la realidad e intentar mejorarla. Y si hay personas que sufren a diario las consecuencias de que estas páginas existan, nosotros, como sus representantes que somos, debemos ponernos en su piel y conocer esta realidad por impactante que resulte. Por eso, paso a relatarles algunos ejemplos, advirtiéndoles de nuevo de la dureza de los mismos, de lo que en estas webs se aconsejan entre ellas y las reglas o tips que siguen como si de mandamientos se tratase. Tips pro Ana y mi. La segunda sección con más éxito dentro de estas páginas, después de las dietas, son los llamados tips. Se trata de trucos para inspirarse, para engañar al estómago, engañar a la mente o para engañar a sus padres y todo ello con numerosos consejos para acelerar la eliminación de grasas y calorías que, como veremos, suelen carecer de todo fundamento científico. En concreto, para las llamadas princesas Ana, dicen, si no puedes evitar comer algo, mastícalo, pero luego escúpelo. Duerme mucho para que no te llamen a la hora de comer. Mastica hiero si no puedes más. Cuando bajes de peso, nunca te permitas un premio con comida. Regálate, en todo caso, algo de ropa de una talla menos. Trata de evitar planes con amigos o con tu novio. Siempre terminan en palomitas o una hamburguesa. Además de los tips, es muy frecuente encontrar frases para ellas motivadoras, como son las siguientes. Todo lo que te alimenta te destruye. Nadie dijo que ser perfecta fuera fácil. Tus padres no te lo dicen porque te quieren, pero se avergüenzan de ti si eres gorda. Seré Ana, ella será mi meta y reina hasta la muerte. Y desgraciadamente, como decía al principio, en muchas ocasiones termina en suicidio. Se hace realidad esa frase motivadora para ellas. Por otro lado, las princesas mías se dicen entre ellas tips como los siguientes. Come primero lo que menos engorde por si no puedes llegar al final. Evita cosas fuertes como el picante o la naranja porque te dolerán al salir. Come primero algo de color característico para saber que has terminado, que no sea rojo para no confundirlo con la sangre. Intenta no vomitar más de dos o tres veces al día y estarás bien. Y toda una serie de consejos para el posterior aseo, para que sus padres no se den cuenta. Comprobarán sus señorías que, además, la gran mayoría de ustedes son padres. Lo duro que puede llevar a ser que una niña, en casos, como digo, muy joven, lea estos consejos y lo más triste los lleva a cabo. Cuando comentan cómo llegan a hacer ayunos de hasta 28 días y, además, se animan a organizar carreras, así las llaman, para ver quién consigue hacer el mayor récord. Una de las afirmaciones que más nos pueden hacer ver hasta dónde llega su intento de normalizar esta barbaridad es la siguiente. Vomitar es la forma más divertida de verse bien porque puedes comer todo lo que quieras, a diferencia de las que están a dieta, y luego tú simplemente lo solucionas con tus dedos. Se aconsejan alternar estas dos enfermedades como si de una terapia o cualquier ejercicio de gimnasia se tratase y lo hacen según se lo puedan permitir. Si se dicen entre ellas, si tienes que estar con tus padres, sé Ana, no comas. Y si te lo puedes permitir, sé mía. Para ellas, perdona, al revés. Si están con sus padres, son mía, comen y luego hacen lo que ya he explicado. Y si pueden permitírselo como si de un lujo se tratase, son Ana. Para ellas, lo ideal es combinarlas y hacer ejercicio. Una de las recomendaciones más graves que se hacen es que, si es necesario, lleguen al denominado cutting. Esta práctica trata de hacerse cortes en el cuerpo como castigo por haberse saltado el ayuno y, además, así, poder ver luego al verse la herida y recordar constantemente su meta de ser Ana o mía y de ser perfecta, como ellas dicen. Se animan, además, por si les parece poco, a mandar fotos a estas páginas y ver quién ha conseguido una mayor intensidad. Por todo lo expuesto y tras esta descripción cruel de la realidad de las páginas webs Ana y mía, creo que entenderán, señorías, la importancia del impulso de nuestro Gobierno para que sean eliminadas. Por tanto, solo me queda esperar, por supuesto, espero el voto favorable de los miembros de los grupos de la oposición y que esta moción salga con todo el apoyo que las personas que luchan para que se eliminen se merecen. Muchas gracias. La presentación de la enmienda formulada por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rosique. Gracias, señor presidente. Señorías, quiero, en primer lugar, saludar a las representantes de Adaner, a doña Encarnación y a doña Emilia, que esta mañana nos acompañan. No voy a repetir los argumentos que ha dado la diputada del Partido Popular sobre la definición de lo que es la anoresia y la bulimia. Coincido con los datos que ha dado y añado que la situación en España, a través de diversos estudios realizados a adolescentes, nos dicen que se encuentra que unas 17 de cada 100 adolescentes mujeres y dos de cada 100 de los adolescentes varones sufren trastornos de comportamiento alimentario. Quiero añadir a estos datos que, según las informaciones aparecidas el año pasado, a mediados de junio, nos decían que en nuestra comunidad autónoma se detectan unos 120 casos anuales. Luego estamos hablando de un problema que se da en nuestra comunidad autónoma y que afecta a jóvenes, fundamentalmente mujeres, en la región de Murcia. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque entendemos que todo aquello que fomente algo que va en perjuicio de la población, de la sociedad, pues hay que evitarlo. Y los poderes públicos tienen mecanismos para ello. Esta es una propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular y que se suma a otra que ya aprobamos en su día en la Asamblea Regional, cuando se decidió que se instituyera el día contra la anoresia y la bulimia. La pregunta es, ¿podemos hacer algo más? ¿Debemos hacer algo más? Y nosotros creemos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que podemos y debemos hacer algo más, ante un problema cada vez que va en aumento, cada vez más, y que, además, cada vez se baja la edad de, digamos, la población diana que la sufre y la padece. Por eso hemos presentado una enmienda de adición, no una enmienda alternativa, sino añadimos a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular otra propuesta. Y entendemos que es necesario que la región de Murcia cuente con un plan regional de prevención de anoresia y bulimia, que ponga en marcha medidas específicas para tratar de manera integral estos trastornos alimentarios, que contemple campañas de prevención e información en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, educativo, deportivo, social, medios de comunicación, etcétera. Y la elaboración de un protocolo marco de atención sanitaria a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria en todas las áreas de salud de la región, entre otras medidas. ¿Hay respuestas desde la comunidad autónoma a este problema? Claro que hay respuestas. Las hay fundamentalmente a partir de que se detecta el problema, lógicamente. Cuando se detecta el problema, se deriva a los servicios especializados en la materia, fundamentalmente a salud mental, y allí se tratan. Es verdad que en ese tratamiento yo tengo que recordar que lo hemos hablado en más de una ocasión desde esta tribuna, se echa en falta algo que las organizaciones de familiarias y de personas con salud mental vienen reclamando, incluso en la comisión de discapacidad. Y es la ausencia que tenemos en esta región de, digamos, plazas, camas hospitalarias para la población infanto-juvenil. Es decir, cuando esta población, que es fundamentalmente joven, tiene que ser tratada, incluso ingresada en un hospital, nos encontramos que no hay una oferta de camas específicas para este tipo de población. Por lo tanto, yo quiero aprovechar, porque este precisamente es un escenario que nos pone frente a esa asignatura pendiente tan demandada por los familiares de personas con enfermedad mental. Y existe la unidad de trastorno de la conducta alimentaria que está funcionando en el Reina Sofía. Pero nosotros entendemos que falta lo que es una actuación integral, planificada, prolongada en el tiempo, coordinada en materia de prevención de este importante problema que afecta a tantos jóvenes en nuestra comunidad autónoma. Si somos conscientes de que cada vez esto va más en aumento, porque los valores en cuanto a que se da en esta sociedad, la influencia de los medios de comunicación, los patrones estéticos que cambian con los tiempos y donde ahora la delgadez unida al ideal de juventud eterna se alza como condición del éxito social y de belleza y que está haciendo mucho daño en nuestra población joven, si somos conscientes de ese incremento y al mismo tiempo somos conscientes de que cada vez la edad de las personas que empiezan a sufrir estos problemas es menor, necesitamos afrontar este problema desde una manera integral, planificada y coordinada desde todos los ámbitos de actuación de la Administración pública, dirigida también a todos los ámbitos sociales, como es el familiar y el social y los medios de comunicación. Por lo tanto, esa es la propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista hace esta mañana y que nos gustaría que contara con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, porque que se estén haciendo cosas no significa que se esté haciendo lo suficiente. Termino, señor presidente. Y para nosotros es fundamental que desde la atención primaria en materia de sanidad se tengan los protocolos establecidos para afrontar fundamentalmente la política de prevención en materia de salud de este importante problema para los jóvenes de nuestra comunidad autónoma. Esa es la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista y la propuesta que entendemos que debería de contar con el respaldo de los tres grupos parlamentarios. Nada más, señor presidente. Gracias, señorías. Señor Pujante. Bien, la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular abordando un problema que se da en la sociedad contemporánea, el problema de la anorexia y el problema de la bulimia, la vamos a apoyar. Pero consideramos que las actuaciones que deben llevarse a cabo han de ser más contundentes y han de plantearse en un ámbito mucho más amplio. Es insuficiente con las medidas. Siendo necesarias, creemos que se deben adoptar medidas más contundentes. Y en este sentido, también anuncio que voy a apoyar la iniciativa, la enmienda parcial de adición que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, porque aquí sí que hay un compromiso expreso, un planteamiento expreso al Gobierno de la región de Murcia para que se lleve a cabo un plan regional de prevención de la anorexia y la bulimia que ponga en marcha medidas específicas para tratar de manera integral estos trastornos alimentarios. Pero incluso con ese plan regional de la anorexia y la bulimia sería insuficiente. Es un problema que trasciende la región de Murcia, incluso nuestro país. Es un problema global, un problema general, sobre todo de las sociedades desarrolladas. Pero, bueno, es un paso más, es un compromiso específico en el que yo creo que hay que actuar. Y es fundamental también que esas actuaciones, y particularmente respecto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular referidas a las páginas web, está también lo que son las actuaciones de alguna forma inducidas, no explícitas, actuaciones que se llevan a cabo por parte de los medios de comunicación que no son explícitas, que están implícitas en los anuncios de la televisión, en las pasarelas que podemos comprobar de modelos, en fin, que hay en determinado tipo de anuncios, de películas, en donde, de alguna forma, pues se hace esa labor implícita, no explícita, pro anorexia o pro bulimia. Por tanto, la actuación ha de ir más allá, ha de ir enfocada precisamente a romper con esos fetiches, con esas imágenes, con esas ideas preconcebidas que podemos encontrarnos y nos encontramos también en los medios de comunicación. Es así, incluso hace más daño, porque de manera subrepticia, de manera inconsciente, van penetrando en la mente de las personas, de los jóvenes, fundamentalmente, y van generando esa mentalidad pro anorexia y pro bulimia. Quizás esas sean más peligrosas incluso que estas que son de naturaleza explícita. En cualquier caso, la iniciativa nos parece positiva, razonable, hay que prohibir y penalizar estas páginas web pro anorexia. Creo que el plan regional de prevención de la anorexia y la bulimia es, sin duda alguna, necesario, pero que hay que llevar a cabo actuaciones y un cambio de modelo que ha de ser mucho más global, en el que, sin duda alguna, creo que con el plan regional de prevención también se puede de alguna forma también incidir, como se dice ahí, en el ámbito familiar, educativo, deportivo, social, e incluiría también, como pone, etcétera, incluiría también el que hace referencia a los medios de comunicación, por lo menos los que actúan aquí en el ámbito regional. Es un paso más positivo, pero, sin duda alguna, son necesarias actuaciones mucho más amplias, más contundentes, pero, bueno, por aquí empezamos y yo creo que será, sin duda alguna, positivo. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora Gijarra. Gracias, señor presidente. Pues, respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tengo que decirle que hay una parte buena y una mala. La buena es que lo que usted pide está en funcionamiento y por eso la mala de no poder aceptársela. no solo podemos y debemos, no solo podemos y debemos, no solo podemos, como usted muy bien decía, hacer más, es que nosotros hacemos. Efectivamente, es algo que ocupa y preocupa al Gobierno y, como así, además nos han trasladado desde Adanet, hay un plan de prevención que, desde la Consejería de Educación, ya se ha firmado, ya ha empezado, que consta de un curso de capacitación para docentes, no solo para alumnas, que quizás son las destinatarias más directas, sino para docentes, que además son ellos los que han pedido esta formación específica en esta materia. El primero de ellos se inicia el 15 de abril y tendrá una duración de 20 horas, que dará a los profesores dos créditos, busca darle herramientas para que hagan detecciones tempranas, prevención, en el aula y estrategias para fortalecer las áreas que sabemos resultan protectoras para evitar la aparición de este trastorno alimentario. Estas áreas son el manejo de la afectividad, el autoestima, la alimentación equilibrada, la actividad física, un señalamiento del cuerpo donde se dé prioridad a este desde todas las posibilidades de este programa, más allá de otro estético. Y es un acuerdo que se ha logrado, como digo, desde la Consejería de Educación, Universidades y Cultura y que está apoyado desde el Centro de Profesores y Recursos de la Región. Por tanto, en cuanto a la prevención como tal, desde luego, yo tengo que decirles que estamos de acuerdo en que prácticamente nada será suficiente hasta que desaparezca. Ese es el objetivo y desde luego en eso estamos los tres grupos parlamentarios de acuerdo. Lo que sí es cierto es que hacer se está haciendo en materia de prevención como en el concreto ya están estas actuaciones y, por otro lado, dentro de las actuaciones que se proponen en la nueva estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud hay una línea específica de actuación sobre los trastornos de la conducta alimenticia con unos objetivos muy concretos que, por supuesto, deberán implantar todas las comunidades autónomas. Por lo que habrá una actuación mucho más completa antes de acabar el año y con una duración de la nueva estrategia que llegará hasta 2020. Asimismo, muy posiblemente para 2016 esté elaborado y aprobado el nuevo plan de estrategia de salud mental de la región de Murcia que incluirá, por supuesto, actuaciones relativas a la prevención en la materia que hoy tratamos. Y, por último, en relación a la elaboración de un protocolo marco en todas las áreas de salud, tengo que decirle que no solo existen ya protocolos, sino que, además, existe una guía de práctica clínica de trastornos de la conducta alimentaria elaborada por la propia red de salud mental del Servicio Murciano de Salud. Por lo tanto, lo que ustedes solicitan que, como les digo, no es que estemos en desacuerdo, al revés, estamos totalmente de acuerdo en que hay que seguir trabajando, en que debemos y, como usted dice, tendríamos que seguir haciendo, pero es que ya lo hacemos y seguiremos haciéndolo, eso se lo aseguro, pero actuaciones en prevención hay. Me gustaría, se lo digo sinceramente, que se centrasen en la moción y en el objetivo que es muy concreto, porque quizás, tristemente, no es una novedad hablar de anoresia y de bulimia. Ya, como se ha dicho aquí y, además, será casualidad o no, pero de parte del Grupo Parlamentario Popular, se han traído varias mociones, iniciativas, entre ellas la de hoy, en relación a esta materia. No es una novedad hablar de anoresia y de bulimia, pero sí es una novedad el objetivo muy concreto que tiene esta moción, que es eliminar las páginas web pro anoresia y pro bulimia, las llamadas ana y mía, como les he contado. Ustedes se han centrado solo en la enmienda, yo lo entiendo, es lo que ustedes han aportado, pero ya que va a salir por unanimidad, me hubiera gustado que el esfuerzo y el tiempo se hubiera dedicado al objetivo que, además, como digo, es novedoso, tristemente novedoso, pero lo es, que es que la región de Murcia va a impulsar esta iniciativa. Me preguntaba en la prensa, antes de entrar, que si había surgido de la región de Murcia desde aquí y esta iniciativa que les sorprendía, que conocían que era un problema a nivel mundial y que si era Murcia la que iba a dar el primer paso, pues sí, y deberíamos estar todos orgullosos, no solo el Grupo Parlamentario Popular. Yo le propuse hacer la conjunta, quería que saliera con la mayor fuerza de esta asamblea, esta iniciativa. Es algo muy grave, muy problemático, lo han comprobado con gran dureza y me hubiera encantado que hubiera salido de forma conjunta y, por supuesto, unánime posteriormente. Unánime sí, pero yo le propuse hacer la conjunta y, al final, pues por lo que sea, no ha sido así. Y, por tanto, ya que lo que tratamos hoy es algo, como digo, novedoso, porque nadie, de momento, había dado este paso, creo que lo ideal y, sobre todo, lo que se merece la sociedad, lo que se merecen las enfermas y los enfermos y los familiares y todas las personas que luchan para que se eliminen, pues era que saliera de aquí con unanimidad también en el discurso. Yo sé que ustedes, y ya se queja la señora Arredegui, que eso, desde luego, tampoco es novedad, se centran en su enmienda. Además, ni siquiera es algo, digamos, original. Ya la presentaron la misma el día de la moción, efectivamente, de los días de la anoresia. Yo le vuelvo a repetir que comparto el argumento, que comparto la preocupación y que por eso se está haciendo desde el Gobierno. Así que, sintiendo que no se hayan centrado como me hubiera gustado en el objetivo de la moción, agradezco, desde luego, el apoyo, que creo que es lo importante y lo que todas las personas que lo solicitan se merecen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Víctor. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. ¿Turno de explicación del voto? Señor Pujante, pregunto si va a utilizar el turno señora Rosique. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hemos votado a favor de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular porque, a pesar de no ser la primera comunidad autónoma que es la moción del Grupo Parlamentario Popular, porque, a pesar de no ser la primera comunidad autónoma, nos sumamos a otras iniciativas como las que se han hecho desde el Congreso de los Diputados y desde otras comunidades autónomas. Y la región de Murcia no iba a ser menos para combatir esta lacla. Y hemos votado a favor suscribiendo los argumentos que ha dado la señora Guijarro, por eso no los he repetido en la tribuna y así lo he expresado. No es que hubiésemos desmerecido la moción, sino simplemente que he dicho suscribimos los argumentos dados por la señora Guijarro. y hemos votado a favor a pesar de no haberse aceptado nuestra enmienda a la totalidad, digo, a la enmienda de adición, una enmienda que viene a pedir lo que no se está haciendo, porque no se está desarrollando un plan regional, porque lo que se está haciendo en educación queda solo a expensas de los maestros que se apunten a esos cursos, porque lo que se está haciendo en sanidad queda solo a partir de que lleguen ya con el problema a los centros de salud mental, pero no se está trabajando desde la atención primaria, porque no hay campañas de sensibilización a través de los medios de comunicación, ni de prevención en las familias, ni de información, porque no hay nada de esto, por eso, a pesar de no haberse aceptado nuestra enmienda de adición, a pesar de eso y lamentándolo enormemente, hemos votado a favor, porque aunque demos solo un paso y no demos el que realmente podría también interesarnos, el Grupo Parlamentario Socialista jamás votará en contra de algo que nos signifique avanzar, aunque sea menos de lo que podíamos hacer. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Rosique. Señora Icaro. Gracias, señor presidente. Hemos votado que sí, porque desde luego entendemos que es una iniciativa necesaria y, como digo, novedosa en este campo de internet y de las páginas web y en ningún momento he dicho que usted desmerezca el argumento, desde luego sabía que lo comparte como no puede ser de otra manera, porque efectivamente es algo que preocupa. Pero si hemos votado que sí a la moción y no a su enmienda, como le he explicado, no es porque usted lo desmerezca, es porque lo que le estaba pidiendo es que uniésemos fuerzas y tiempo, ya que además es poco, para centrarnos en las páginas. Yo sé que usted no quería repetir lo que yo he dicho, pero se ha centrado única y exclusivamente en los planes de prevención que hoy, en definitiva, no era la cuestión, eran simplemente las páginas web. Le he dicho y hemos votado que sí a una moción que trata de la anoresia y de la bulimia, que estamos de acuerdo y seguiremos trabajando y que ya lo hacemos en la problemática que supone tanto en la prevención como en la posterior atención de estas enfermedades, porque, de luego, nos preocupa y nos ocupa. Muchas gracias. Gracias, señorita. El siguiente punto del orden del día es...